María Laura Olivier es secretaria de la Comunidad Homosexual Argentina. Visita la pensión de Buenos Aires, donde hace diez noches un hombre atacó con una bomba molotov a dos parejas de mujeres. Las solía insultar por su orientación sexual y las había amenazado de muerte. Tres murieron, una está hospitalizada. Para Olivier no es casual que este crimen se dé en este momento en Argentina, donde personas cercanas al presidente Milley, como su biógrafo, niegan que exista la violencia de género o llaman insanos a los gays. Uno de los crímenes más terribles que estamos viviendo en las últimas épocas es un acto de odio total, la consumación de lo que nosotros decimos la cresta de estos discursos de odio que empezaron y recrudecieron en los últimos tiempos en la Argentina. No solo dejamos de crecer en cuanto a derechos, estamos retrocediendo. Olivier critica que Milley haya eliminado el Instituto Nacional contra la Discriminación que recibía y promovía denuncias, cerrado el Ministerio de Mujeres y Diversidad y despedido empleados públicos sin respetar la ley de cupo laboral para personas trans. En Argentina, la pena por asesinato se agrava si se prueba que se cometió por la orientación sexual, pero el portavoz presidencial se niega a vincular el triple homicidio con el hecho de que las víctimas fueran lesbianas. No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada. La verdad es que está mal. Me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo y hay mucha gente que lo sufre. Un diputado de la Fuerza Milley rechaza las descalificaciones homofóbicas, pero se opone al agravamiento de las penas por feminicidios, lesbocidios o transvesticidios, así como a las políticas de protección de colectivos LGBTQ+. En otros tiempos el Estado se concentró en malgastar recursos a veces, por ejemplo en la creación de institutos y otros medios, y sacó recursos de donde deberían ir esos recursos, que es a tener más policía, mejor presencia de la misma para justamente protegernos a todos. La politóloga Florencia Mazota estudia las derechas radicales y explica por qué Milley se autodefine como liberal libertario, pero está desarmando las políticas a favor de las mujeres y el colectivo LGBTQ+, como hacen los gobiernos más conservadores. Milley ha dicho públicamente, que es un asiduo elector y un admirador de Murray Rothbard, un teórico libertario, que él veía cómo los libertarios estadounidenses estaban quedando por fuera del juego político y ven las ideas conservadoras, una posibilidad de articular, de ensanchar el lugar que tenía la derecha en ese momento. Mazota explica que estos libertarios conservadores hablan de un supuesto lobby feminista y gay que habría permeado el Estado y por eso se opone a toda medida específica, como las que ahora reclama el colectivo LGBTQ+, en Argentina, tras el triple lesbocidio. La cuarta víctima del atentado sigue hospitalizada, pero evoluciona favorablemente. La duda está en el colectivo LGBT de Argentina sobre cuál será su Estado general en los próximos tres años y medio que quedan del gobierno de Javier Milley.